hola qué tal amigos de msebar bienvenidos un nuevo vídeo bueno en esta ocasión vamos a hablar de los costos fijos y variables de una cafetería fíjense que constantemente nos piden este tema nos piden que lo actualicemos y nos piden que les demos más contenido entonces yo decidí hablar en esta ocasión de eso ahora lo que sí quiero decir es que nada con que tomen el curso de costeo vamos a dejar aquí abajo todo el temario del curso de costeo recomiendo mucho que lo tomen para poder ver paso a paso cómo se hace la matemática del costeo pero lo cierto que les quiero decir es que el costeo es muy importante porque les permite saber cuánto van a ganar y ajustar los precios ajustar sus costos para ganar realmente lo que ustedes quieren hay muchos lugares donde o se da muy barato las bebidas y la comida o se da a veces muy caro entonces hay yo siempre digo que hay dos conceptos importantes que son los costos y los precios el costing y el pricing el costo es cuánto te costó con tus proveedores la las bebidas y la comida y el precio es cuánto está dispuesta tu comunidad o tus clientes cuánto están dispuestos a pagarte entonces si una taza de café te costó tres pesos que son pues una cantidad pequeña en dólares más o menos son como unos 15 centavos de dólar y lo vas a vender por ejemplo en dos dólares con 50 que son 50 pesos bueno hay una gran diferencia y por qué porque los costos te lo define en cuánto estás comprando el café en cuánto estás pagando el agua en cuánto estás pagando los desechables mientras que los precios es cuánto está dispuesto el cliente a pagarte y hay mercados que están dispuestos a pagarte más piensa por ejemplo en una cerveza en los conciertos si tú vas a tu a la tienda que más te gusta y quieres comprar una cerveza te va a costar menos de un dólar o 20 pesos mexicanos pero cuánto te cuesta la misma cerveza en un concierto de rock pues obviamente te va a costar cinco o seis veces más lo mismo que te costó 20 pesos te va a costar 100 pesos aquí y en el aeropuerto probablemente esa misma cerveza te puede costar 140 pesos porque porque la gente en el aeropuerto tiene dinero porque la gente en el aeropuerto es gente de un nivel socioeconómico alto o en un en el caso por ejemplo de un de un concierto de rock o algún tipo de concierto pues obviamente es gente que va a gastar lo mismo que pasa en un bar por eso los conciertos a veces los hacen alrededor de la de la quincena que es cuando le pagan a la gente y que la gente lleva dinero para gastar vean la diferencia entre el costo y el precio entonces eso es importante porque les va a maximizar su utilidad les va a incrementar su utilidad pero cuáles son los costos fijos de una cafetería hay que decir que los costos fijos son todos aquellos costos que se tienen que pagar forzosamente sí o sí son los costos que aunque vendas o no vendas aunque abras o no abras son los costos que se tienen que pagar el más mortífero el más doloroso a veces es el tema de la renta o alquiler o arriendo como se dice en colombia el alquiler o alquiler el primer costo fijo es la renta o alquiler es decir si yo tengo un local pues obviamente voy a tener que pagar renta o alquiler y para muchos negocios es bastante caro pagar ese tipo de alquiler lo importante es que si tú escogues un buen local el alquiler no tendrías porque batallar para pagarlo y tienes que tener un fondo para pagar esa renta o ese alquiler y una cosa importante es que en el caso de la renta o el caso del alquiler lo importante es que no te vaya a matar en la temporada baja ese costo fijo porque recuerda el costo fijo es aquel que lo tienes que pagar vendas o no vendas luego viene el tema de los sueldos mucha gente contrata personal de más entonces ponen turnos de más porque pues obviamente nosotros en los cursos los tratamos de coachear en su caso particular pero bueno cada caso es distinto y mucha gente contrata personal de más entonces es un costo fijo que pesa lo quieran o no pesa sobre todo porque un negocio es así cuando tú hablas de vacaciones el negocio baja cuando tú hablas de una temporada fuerte el negocio sube tú tienes que sacar tus costos fijos a partir de la temporada baja muchas en muchos lugares donde por ejemplo se tienen hoteles o en playa o en lugares muy turísticos se sufre mucho en la temporada baja entonces hay que tener cuidado con los sueldos o que tengas personal eventual luego vienen dentro de los costos fijos viene la luz teléfono y gas y electricidad que son digamos los pagos mensuales de servicios yo lo llamaría pagos de servicios obviamente el gas en el caso de que aplique o no esto es algo que normalmente uno tiene que estar cuidando porque en el caso de la luz si puede variar de un poco pero es una cantidad en un rango no es como el costo de comida o el costo de bebidas que si yo vendí el triple pues voy a gastar el triple en esto pero estos son son los los costos también fijos también seguros si tienes que pagar seguros son costo fijo también y yo soy de la idea que tengas la publicidad como un costo fijo y un último punto que quiero tratar y no me quiero tardar mucho para no hacer este vídeo tan largo es la cuestión de tu retorno sobre inversión yo siempre le digo a la gente que debe de tener considerado como un fijo una cantidad mensual que el negocio te está regresando a ti dueño a ti inversionista para que te pagues lo que invertiste vamos a poner un ejemplo yo gasté en mi negocio 10 mil dólares que son 200 mil pesos y me lo quiero pagar a 10 meses yo me tendría que dar mil dólares o 20 mil pesos mensuales cada mes con un costo fijo que se le regresa al dueño para regresarse esa inversión o lo que se llama retorno sobre inversión digo esto para ponerlo sencillo porque nosotros cuando vamos a la maestría vemos 20 mil fórmulas de esto yo siempre he querido hacerlo un poquito más sencillo esos son los costos fijos ahora vamos a los costos variables los costos variables son como bien dice el nombre varían es decir varían en relación a qué en relación a cuánto vendes o cuánto vas a producir el más común en alimentos y bebidas es el costo de alimentos y bebidas o el food cost en realidad debes de tener un porcentaje de acuerdo a las ventas es decir si vendiste 100 pesos o si vendiste 100 dólares de mercancía un porcentaje debe de estar hacia comprar insumos qué tipo de insumos vas a comprar bueno se compra leche se compra café se compran test y sanas y todo lo que lleva una cafetería que ya veremos contigo cuando ya sea que nos veamos en el curso online o que nos veamos en el curso presencial bueno hay toda una hoja y toda una lista que se te da costeado de acuerdo con tu caso obviamente aquí en youtube sería imposible tratar todos los casos uno a uno otro ejemplo de un costo variable son los desechables que también uno debe de poner dentro de sus costos otro ejemplo son los impuestos más ganas más impuesto vas a pagar y otro ejemplo también clásico son los gastos de la terminal bancaria o el la comisión que te va a cobrar la terminal bancaria a qué me refiero con esto mucha gente hoy en día para con tarjeta porque le depositan su nómina en una tarjeta del débito o en alguna tarjeta empresarial entonces la gente va y va a la cafetería llega paga con la tarjeta y ese pago que tiene con la tarjeta cuando el negocio le cobra hay una comisión bancaria que va del 234 por ciento depende la terminal eso si vendes más el gasto de la terminal también sube hay otro punto que trataremos en otro en otro vídeo que es cómo reducir los costos pero lo importante es que los tengas registrados mucho del énfasis que nosotros les hacemos en los cursos a los clientes es que registren sus ingresos y egresos bueno si quieres saber más de esto tienes que tomar un curso presencial o online mucha gente me dice bueno oye Luis y solamente con los vídeos de youtube ya es todo no en los vídeos de youtube son el 1% contáctanos a los teléfonos en pantalla para ver las fechas de curso y sobre todo para ver qué opción te conviene a ti si los online o presencial de acuerdo con tus tiempos para que realmente inicies tu cafetería con el pie derecho y nos vemos en la próxima ocasión aquí en el celular el canal para los negocios de comida exitosos y Gracias.